Asambleísta Enrique Echeverría. Gracias, señor Presidente. Estaba leyendo la revista Vanguardia de esta semana que le recomiendo a todos los asambleístas, sin excepción que la lean, porque con el talento que tiene el presidente Cordero, que lo reconozco más allá de nuestras diferencias políticas, ha podido graficar la profundidad de la crisis institucional que vive el Ecuador, comenzando por esta asamblea que, por supuesto, es producto de las groseras y continuas introducciones que tiene el presidente de la República en las facultades privativas de los asambleístas. Pero entre las cosas que destaco, que dice Fernando Cordero, es que él cree que alianza país y él se incluye también, lo cual deja ver no solamente la inteligencia de Fernando Cordero, reitero, más allá de nuestras diferencias políticas, pero también una suerte de catarsis grupal, de terapia de grupo, para poder encontrar los errores y también el ritmo para rectificarlo. Dice Fernando Cordero, estamos viviendo el síndrome de Montecristi, y eso es real. Lo he escuchado también referirse en esos términos a Virgilio Hernández y a otros importantes asambleístas de Alianza País. Pero si se reconoce que se vive el síndrome de Montecristi, no encontramos la debida rectificación. Yo todavía no llego a entender cómo una comisión como la que preside María Paula Romo, asambleísta, talentosa, ilustrada, estoy seguro de que es una patriota que está Mauro Andino, otro importante asambleísta y con experiencia legislativa, que no hayan hecho una reforma integral a la que se ha referido aquí Tito Nilton Mendoza, con gran lucidez, Cintia Viteri, César Montúfar y otros tantos asambleístas, hombres y mujeres, que han demandado que categóricamente se debe proceder a una reforma integral. Pero no se ha hecho tal cosa por una sencilla razón, porque lo que se ha pretendido en la comisión es únicamente sacar las castañas al fuego de Alianza País, es lo que se refiere a la consulta prelegislativa a efecto de que se morigere esta confrontación que existe entre los movimientos étnicos del país y la mayoría de asambleístas de Alianza País. En consecuencia, no se ha volcado una real intención en este proyecto de reformas que ha presentado la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y tanto es así que con su venia, señor presidente, si usted tiene la gentileza de disponer que por secretaría se lea el artículo 125 de la Constitución, nos vamos a encontrar que ni siquiera las evidentes inconstitucionalidades se las ha abordado. Señor secretario, por favor lee el 125 de la Constitución. Inmediatamente, señor presidente. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 125. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes en las que participarán todos sus miembros. La ley determinará el número, conformación y competencias de cada una de ellas. Gracias, señor secretario. Si la Constitución, la norma suprema del Ecuador, determina que la Asamblea funcionará a más del plenario en las comisiones legislativas permanentes, no se puede a pretexto de desarrollar la norma contravenida cuando el congresillo creó las comisiones ocasionales. Esa es una violación a la norma constitucional que además yo se la he comentado verbal y también en el proyecto de reforma que presentó el bloque al que me pertenezco. Adicionalmente, la ubicación de los artículos. Fíjense ustedes, señores asambleístas, que el artículo 61 que habla de la objeción, perdón, 64, que habla de la objeción al proyecto de ley a partir del 60, 61, 62, bueno, hay una enorme confusión porque se ha intercalado en el procedimiento para las leyes ordinales y orgánicas, el procedimiento para los proyectos de ley de urgencia económica. Y estos proyectos de ley de urgencia económica tienen plazos diferentes e incluso cuando en ellos no se resuelve favorablemente, cuando son presentados por el presidente de la República, si son rechazados volverán a ser tratados únicamente después de un año, cosa que no ocurre para las demás leyes ordinarias u orgánicas. En consecuencia, la recomendación que hizo Madera de Guerrero fue para que se lo saque de ese contexto y se lo ponga en una sección por separado para evitar esta confusión. Adicionalmente, nosotros vemos que continúa dentro del informe permitiéndose que la Comisión de Fiscalización quien haga las veces de secretario sea el que tenga que notificar con la iniciación del juicio político. Ello no es posible porque ya tenemos antecedentes lamentables que no se inició un juicio político porque el señor presidente de la Asamblea ordenó al secretario de la Comisión de Fiscalización que no notifique con el llamado a juicio político que estaba solicitando el asambleísta Galolara y ni siquiera la presencia de la presidenta de la Comisión notificando oportunamente el juicio al exministro Marún válido el hecho para que este señor venga a rendir cuentas en la Asamblea Nacional. En consecuencia, señor presidente, ni siquiera este proyecto tiene reformas cosméticas a la ley orgánica de la función legislativa. Lo que tiene es una enorme tomadura de pelo a la Asamblea Nacional y al país porque no se viabiliza la debida legislación peor la fiscalización porque ahora cuando aquí debamos decidir si un funcionario público ha cumplido sus obligaciones ya ni siquiera podemos debatir fundamentar ni siquiera una votación nominal se va a permitir para dar las razones por las cuales creemos que ese funcionario debe ser llamado a juicio político. Yo tengo que lamentar que habiendo en esa comisión gente de méritos académicos tengan todavía que responder a las directrices de Carondelet a efecto de garantizar que aquí no haya sino la legislación que interesa al presidente de la república o en su defecto que no se fiscalice a ningún amigo presidente o a ningún aliado de alianza país. Por lo tanto señor presidente nuestro bloque no solamente que va a insistir en su proyecto de reforma sino que le vamos a hacer adicciones mayores para que en este congreso haya la debida responsabilidad en la legislación y la fiscalización. Muchas gracias.